El día de hoy vamos a jugar la venganza de Pou y conseguiremos todos sus finales Desde enfrentarnos a un Pou muy malvado, a una Paulina araña Hasta conseguir el final secreto con un Pou verde Lo conseguiremos Y ya estamos de vuelta, aquí con nuestra mascota Pousito, porque han mejorado este juego y le añadieron Un final secreto El final verdadero de la venganza de Pou Y hoy lo vamos a hacer Pou, así que prepárate Lo primero que tenemos en la lista es alimentarte Justo como dice, ahí arriba a la derecha Así que vayamos al cuarto donde está toda la cocinita Y si abrimos el refrigerador por aquí Tenemos todos los alimentos Que Pou quiere, un pan, todo, todo Es que mira este pan, está ya bien putrefacto Tiene también, ¿cómo se llama esto? Un octopus, tiene un calamar Bueno, te lo vas a comer Toma, pulpito para ti Una hamburguesita que está en buen estado También te la comes Una pata de pollo mordida Estas son mis sobras Cometela también Y un banano, porque pues hay que comer también nutritivamente Listo, ñam, ñam, ñam Ahora, Poucito está muy feliz Pero, de comer tanto, pues se ensució Y tenemos que ir a bañarlo Así que nos dirigimos a este cuartito Toma, lo aventamos Y bañese, Pou Usted está muy sucio Tiene que bañarse Bañate Eh, no, no, no Se está escapando del baño ¿Lo puedo meter en el váter? Espera, espera A ver, vamos a intentar Métete Ahí No, creo que no cabe Creo que está un poquito más grande que la taza Pero, ahí Métete No, no, no quiere Mejor vamos a bañarlo Que luego va a venir Peta por mí Por maltratar Pou Va a venir la policía Se van a dar cuenta de que No cuido muy bien a mi Pou Y me lo van a quitar Jaboncito ¿Qué haces tú por acá? Vente Te necesito más para limpiarlo Que este Pou Este Pou siempre se escapa, eh De la regadera No quiere estar limpito Listo Ahí está Ya está limpio Pero como el agua estaba muy fría Se enfermó Está enfermito Quiere su medicinita Y la medicina está justo aquí Bien Corazoncito para ti Tómala Cómela Y ahora Ya tiene energía Para ir A jugar Así que Vayamos Al cuartito de juegos Y aquí Es donde Vamos a hacer La cosa secreta Para obtener El final oculto ¿Ven este cuarto de aquí? No sé si lo alcancen a notar Pero La pared está De diferente color Y cuando paso El cursor aquí Me deja Apretarlo Si le damos Al botón de la E ¿Qué fue esa explosión? Bueno Se abre esta pared Y vean A quién tenemos aquí Tenemos a un tipo azul Vamos a ver Qué es lo que nos dice Eh Hola Necesitaré que saques Es a Dow Del sótano ¿Cómo? A Dow Bow todavía está vivo ¿Cómo? Espera ¿Qué me está diciendo? Tiene A más mascotas En el sótano Hay otro Bow Escondido Ok Ya tenemos Una misión Tenemos Que salir De esta casa Así que Pousito Deja juego un poquito Con la pelota Tú Tú no quieres jugar A la pelota Toma Creo Ah Secuestró mi pelota Ey Devuélvemela No, no es tuya Estás para jugar Con mi Bow Ahí está Le damos Y le damos Otra vez más Y listo Ya con Jugar mucho Bow Tiene sueñito Y tenemos que llevarlo A la camita Así que Bow Necesito que Duermas Por ahí Ey No quiere dormir No quiere Ahí está Ya cayó en su camita Buenas noches Pousito Le damos El besito de Mimir Y Ey Esta sala es nueva Yo no la recuerdo Así ¿Qué es esto? Alas Cabello Seguramente esto sea Para posponerle cosas Al Bow ¿No? Bueno Vamos a Mimir Apagamos la lucecita Y a soñar Buenas noches Bow ¿Cómo estás? Ya vas creciendo Un poquito más ¿No? Ya te vas a poner turbio Aquí ya vas a empezar Tu venganza Pero yo te voy a detener ¿Quién está en la puerta? Nada más y nada menos Que Paulina Pero Según lo que me dijo el tipo Hay un tercer Pou En el sótano Si Me sigue diciendo lo mismo El diálogo no cambia Necesito que lo saques Del sótano Pero Yo no puedo salir De la casa Mira Me deja apretar el botón Pero No me deja salir Aún de la casa Tendremos que Continuar haciendo Las misiones Que nos piden Como alimentar A Paulina Y a Pou Así que Amiguitos Van a comer mucho ¿Alguien quiere sushi? El sushi es mi comida favorita ¿Eh? ¿La suya cuál es? Escríbanmela aquí abajo En los comentarios ¿Son fan de la pizza? ¿De las hamburguesas? ¿O del sushi? Como yo Yo creo que esas son Las tres comidas Que más la gente quiere ¿No? O sea No he conocido una persona Que me diga Wow Mi comida favorita es El pollo a la plancha O sea O dicen pizza O hamburguesa O ya de plano Terminan con el sushi Bueno Solamente falta Paulina De comer Come esa manzana Y ahora ¿Qué es esto? Es un Oh es un sushi Bueno El sushi para ti Y Oh No te comiste el otro sushi Toma Ahí está Y ahora Como nuestro refrigerador Está vacío Pues tenemos que Salir Dime que puedo ir al sótano Ahora Ahora tengo que salir ¿No? Salgo Y Esto cambió No Me regresaron aquí a la casa Hice las compras Pero Pau ¿Qué le hiciste a Paulina? Pau ¿Dónde está Paulina? ¿Dónde está nuestra otra mascota? Oh no Aquí está la carta Querido padre Me fui de casa No me busques Paulina Tú me vas a decir algo diferente Tú viste lo que pasó ¿No? ¿Qué hizo Pau con Paulina? Dímelo No Me sigue diciendo lo mismo Ese tipo no sirve Para nada Ese tipo está viviendo En mi casa de gratis En una mesa En un cuarto secreto Que yo no sabía que existía Vámonos A mimir Vamos a la camita Que este es nuestro tercer día ¿Pau? ¿Por qué no estás mimido amigo? ¿Pau? ¿Pau? ¿Qué haces? Ay no Ya empezó su cosa turbia Ya empezó su transformación Toda rara Es que mira Ni siquiera te quiero ver Te vas a la esquina De los castigados Ahí Te vas ahí No, no, no me voltees a ver Ahí, ahí No, no, no me veas No me veas ¿Qué hace? Está girando ¿Por qué gira tanto? No se puede poner de pie Está tonto este Pau Bueno Quédate tú ahí Vamos a investigar Vamos a investigar la estantería Abrimos esto Y cuidado con este pasillo amigos Cuidadito Paulina ¿Pero tú qué haces ahí encerrada? Oigan Como que mi casa tiene muchos cuartos secretos ¿No? Primero El tipo que vive de gratis aquí azul Y esta zona también Donde secuestran Pau Bueno Paulina Voy contigo Bueno Screamer El Pau no me dejó El Pau no me deja Ir con Paulina Y tenemos aún así que rescatar al Pau del sótano ¿Eh? Cuidadito Ahora Amiguitos Nosotros somos la mascota de Bou Bou Necesito que Me lleves primero A comer Yo quiero comer Ahora yo soy tu mascota Dios Es que de verdad Está muy feo este Pau Mi ¡Ay! No te me acerques tanto Y además está como que visco ¿No? ¿Pau qué es? Es un alienígena Pues aquí sí parece ¿Eh? Yo soy el Pau de mi Pau Bueno Aquí Tenemos la primera cosa Que necesitamos Porque nuestra tarea ahora es Llenar el carrito De la sala de juegos ¿Cuál carrito Chuy? Este carrito de aquí Que van a ver justo en nada Por si no lo vieron Aquí tenemos un carrito Que nos va a ayudar A destruir al Pau Puedo agarrar el arma Y ya con eso Tenemos todo listo y preparado Nuestra misión Es volver al dormitorio Y ahí Va a empezar lo bueno Va a empezar nuestro escape Misión Nueva Sal por la puerta delantera Tenemos que ir al sótano Pau No está Uy míralo Míralo Está cocinando algo el Pau Está saliendo llamas Por ahí al fondo No lo voy a molestar Daré media vuelta Y voy a salir No me deja No me deja ir al sótano Este Pau Pero Pau Tengo que cumplir La misión del tipo azul Déjame huir Pau Pau Enciende la estufa Listo Enciendo la estufa Pau da la vuelta por aquí Y ahora Me sigue Me sigue Ponemos El arma aquí arriba Y Pau Es tu momento de morir Se viene Toma Disparo al Pau Lo hemos Eliminado Pero esto aún no acaba Cuidado Ahora sí Ya nos debería De dejar salir Ya nos deja salir Estamos afuera amigos Afuera de la casa Vamos a explorar Espérate Espérate ¿Qué hay por aquí? Imagínate que digo Chao Ya no quiero saber nada de Pau Me voy No No puedo No puedo irme de la casa Bueno Vamos a seguir Este caminito de piedras Que supongo es el camino principal ¿No? Sí Aquí está el sótano amigos Tenemos que entrar aquí Pero antes Hay que explorar atrás de la casa No No hay nada Solamente una pared amarilla ¿Te imaginas que ahora se me aparezca yo que sea un monstruo o algo? Un árbol bastante bonito Pero Parece ser que sí Que no hay nada oculto por aquí atrás Vamos directamente Entremos de una al sótano A rescatar al Pau oculto Este es el final verdadero de la venganza de Pau Hola ¿Hay alguien en casita? ¿Hay alguien en el sótano? Coloca a Doe en la almohada cuando lo encuentres Bueno Tendremos que explorar este sótano ¿Y por qué hay tantos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Es otro Pau! ¿Por qué? ¡Ey! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Por qué tiene los ojos verdes! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Qué? ¿Hay candados y llaves? No me lo creo Tenemos que recolectar colores de llaves ¿Escapé? Creo que sí Creo que escapé ¡Ay no! Aquí no tengo salida Creo que... ¡No! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡No! ¡Por favor! Dios me atrapó Dios Me ha comido ¡Mira cómo me dejó! ¡Me dejó aquí calvo! ¿Revivir? Claro que quiero revivir ¿Cuánto me cuesta? ¡45 Robux! Bueno Vamos a hacerlo Todo sea con tal de conseguir este final verdadero Revivo Y... ¡Hola! ¡Estoy arriba de la casa! ¡Ey! ¿No me mandaron al sótano? ¿Y qué hace este Pau aquí? Amigos Creo que... Oficialmente buggeé el juego ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo puedes creer! Pagué para... ¡Eh! ¡Hay otro Pau aquí! ¡Uno en la cocina y otro en la puerta! Lo buggeé Voy a tener que reiniciar todo ¡Ja, ja, ja! Se acaban de desperdiciar mis 45 Robux ¡Oh! ¿Pero ahora? No, tampoco puedo explorar esta zona ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Ya volvimos! ¡Y me voy a dar prisa! ¡Ah! ¡Pau! ¡Pero cómo vienes tan rápido! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Tranquilízate un momento! Mira, mira Viene por aquí Y le hacemos el lío de Montepío ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Chuy! ¡Corre! La otra vez creo que corrí por el lado de la derecha Así que vamos ahora por la izquierda Y... ¡Bien, bien! Ya le sacamos distancia al Pau Espero no venga por acá ¡Agarro la llave amarilla! ¡Ok! ¡Ok! Tranquilos, tranquilos, tranquilos Estoy a salvo Está atrás de mí Pero... La llave amarilla es para esta puerta Abrimos esto ¡Y me meto aquí! ¡Oh! ¡Ok! ¡Pau! ¡Se fue! ¡Ah! Ya lo perdimos Ya lo perdimos Tranquilos, amigos Es que no había ningún armario en otro lado Más que en esta zona ¡Por favor! ¡Ok! ¿No puedo cerrar la puerta? No La puerta no la puedo cerrar ¿Qué es esta sala? Todo está lleno de telarañas ¿Serán las telarañas de Paulina cuando se transforma? Y tenemos Una llave blanca Y para eso tenemos que Volver a recorrer ¡Ah! El Paul Tenemos que recorrer todo eso Pero Vamos a hacerlo cuando el Paul se vaya Vete, Paul Aléjate Vete muy lejos Ok, se está yendo Se está yendo Creo que No me sigue a mí Sino que hace como que una trayectoria No, sí me sigue, sí me sigue Volteó a verme Volteó a verme ¡Oh my god! Agárrala Y corre ¡Uy! 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 Que lo tienes atrás Dime por favor que en esta sala hay un armario Si no hemos muerto ¡No! ¡Cómo no va a haber un armario! ¡No! Ya me comió dos veces Ya me com... ¡No! ¡Se había un armario! ¡En esa esquina! Voy a revivir Y si revivo Y aparezco arriba Vamos a tener serios problemas Juego ¿Ok? Muchos serios problemas Porque, no, no Ya, ya se están burlando de mí, amigos Esto, no, 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 esto No, 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 no ¡Exijo que me devuelvan mis Robux! A ver, ya estamos aquí de regreso Agarramos la llave azul Y ahora, por favor, Pou No, ya vienes por aquí Mira, lo bueno es que ya sé que aquí hay un armario Al menos Mínimo, ya me conozco este armario Solo tuve que morir una vez Para eso ¿Ya se fue el Pou? Creo que sí Bien, 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 podemos avanzar por este lado Podemos ahora sí venir para este sitio Tenemos la llave azul Y la puerta es justo la que tenemos aquí enfrente Ábrela ¿Y qué va a haber? ¡Obviamente! ¡Otra llave! Ey, Pou, es una falta de respeto que estés tapándome Donde esté la siguiente puerta, ¿eh? Eso no se hace, Pousito Eso no Eso es ilegal Déjame... Bien, 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 bien Ahora sí, aquí está la puerta roja Y adivino Aquí va a haber otra llave ¡Wow! ¡Una llave verde! No me lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas llaves? ¿Por qué este sótano está tan bien protegido, eh? Pregunta muy, muy seria ¿Por qué? ¿Ya se fue el Pou? No, no, está ahí espiándome Pero mira, le hacemos el lío Y listo, para la izquierda La última puerta ¡Corre, corre, corre! La última puerta está justo por aquí Vamos, si es la última Espero que sí ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Amigos! ¡Ahí está el Pou! ¡Es verde! Pero, ¿por qué eres verde, amigo? ¿Por qué eres tan raro? Bueno, no lo tenemos que llevar Misión rescate Tenemos que correr con esto Hasta el final Justo, listo, sencillo Esto ya es el final verdadero ¡Vamos! ¡No lo pasamos! Nos dice muchas gracias por regresarnos al Pou Para conseguir el final de Pou Para conseguir el final de Paulina Es literalmente hacer lo que haces en el juego original Lo primero es armar el vasito de hielo Entonces vamos a agarrar el vaso Y le echamos agüita Ya con eso, creo que Oh, todavía no me deja Nos falta el palito Vamos a buscar el palito por aquí En el cuarto de juegos Y listo Ya con esas tres cositas Debería de ponerse nuestro objeto aquí mismo Listo Primer paso Conseguido El segundo paso Sería ahora Llamarle a la pizza A ver si es que quiere venir Ya le di aquí a la pizza Vamos a esperar unos segunditos Pizza, pizza ¿Está viniendo la pizza? ¿Le voy a abrir aquí? ¿Al pizzero? Creo que sí ¡Sí! Bien Tenemos la pizza Let's go Ya dos de tres objetos que necesitamos Y para el último objeto Hay que llamar al esquividitoilet Que va a aparecer justo en este baño Entonces El objeto de la estantería es justo este ¿Qué es esta cosa? Es como una bocina, ¿verdad? No, es una cámara Los cameraman Ok Yo, esquividitoilet Te invoco Quiero ver tu versión de Roblox Ponemos la cosa ahí en el baño Amigo Este está más feo que el original Mírale, mírale la sonrisa Está bien turbia Bien fea Pero al menos Me da la llave Que es lo que necesitamos ¿Sabes? La llave Si la queremos Me la voy a quedar Me la voy a llevar Y ahora Con esta llavecita Pues ya saben Vamos a abrir nuestro armario Lo abrimos Y tenemos la famosa caña de pescar Y ya Con todas esas cosas que hemos hecho Tenemos todo para conseguir El final de la Paulina Ahora Solamente nos restaría Pues jugar al jueguito Como se debe de jugar Para pasar al siguiente día Entonces vamos a darnos prisa Le damos toda la comida al Paul Ahora tenemos que bañarlo Y vamos a hacer un speedrun supremo Mira, mira Jamás había enjabonado A un Paul tan rápido ¡Oh! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Dios mío! ¿Cómo huele a este Paul? Enjabona, enjabona Lava, lava Como si nunca antes te hubieras bañado Hay que lavar a este Paul Como si fuera otaku Muy bien Ya necesita la medicina Te doy la medicina Y ahora vamos a jugar A jugar, a jugar Rapidísimo Soy el mejor niñero del mundo Te aviento la pelota una vez Te aviento la pelota dos veces Vamos por la tercera Y nos falta una ¡Ay! ¡La pelota se va! ¡La pelota se va! Nos falta una cuarta vez Con la pelotita ¡Mira qué tiro! ¡Toma! ¡Eh! Eso no cuenta Si le llegó la pelota justo a donde él estaba ¡Listo! Y ahora sí Ya está cansadito nuestro Paulcito Podemos pasar al segundo día En donde ¡Ay! Pero ponte Ponte aquí en la cama Pero Paul Pero Paul Amigo Amigo Bueno, mira Si no te duermes tú Te quedas ahí Vamos al siguiente día No, lo tengo que poner forzosamente aquí en la cama ¡Listo! Ya quiere Amimir Vamos al segundo día Donde aparece Paulina Paulina ¿Dónde estás? Ahora voy a conseguir tu final, amiga ¿Dónde andas? ¡Aquí está! Paulina Te tengo A partir de ahora Aquí es donde las cosas cambian ¿Les puedo dar la pizza ¿Alguno de los dos? ¿Tú quieres pizza? No, no se la puedo dar ¿Y tú, Pau? ¿Quieres pizza? No, tampoco se las puedo dar Los tengo que alimentar con La misma comida que hay en el refrigerador No me deja cambiar por nada más Un queso para ti Una manzana para ti Abrimos el sándwich súper tóxico Se lo damos a Paulina Para que se convierta en araña El sushi es para ti La paleta de hielo No me deja sacarla, eh Esa no sé por qué la hacemos ¿Por qué? ¿Por qué? Por una paleta de hielo Paulina se haría una araña Eso no lo sé Bien Ya tocan ahora la puerta Y aquí se viene el cambio ¿Si hice todo bien? En teoría toca el final de la Paulina ¡Sí! 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 ¡Lo hice bien, amigos! ¡Mira dónde estamos! ¡Aparecimos en la habitación! ¡Esta vez Pau no se comió a Paulina! Y necesita nuestra ayuda Tenemos que curar a Pau Y darle el pescado y la pizzita ¡Paulina! ¿Estás por aquí? Y mira, mira, es que está todo lleno de telarañas ¡Paulina! ¡No la veo! ¡Ey! ¡No alcanzo a ver a Paulina! Pero esto tiene que ser como el original, ¿verdad? Voy a correr rápido hacia el sillón del medio ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Corre Chuy! ¡Corre Chuy! ¡Bien! No veo a Paulina ¡Ay! ¡Ahí está Paulina! ¡Ey! ¡Es más chiquitita! No da tanto miedo como el juego original Ahora voy a agarrar el... ¡Ay! ¡No llegó al pescado! ¿Dónde está Paulina? Agarra el pescado Chuy ¡Uff! Casi lo agarro Me tengo que asomar más rápido ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo amigos! Y el pescado, mira Vamos a hacer unos tryhards Lo vamos a aventar Para allá ¡Muy bien! Ahí está el pescado La pizza está aquí al frente Ya la estoy viendo Y Paulina está muy lejos ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! ¡Listo! ¡Oh oh! ¡Oh oh! Está muy cerquita ¡Oh oh! Creo que no voy a poder escapar de ella ¡Corre Chuy! ¡Uff! ¡Sí! Alcancé a escapar Toma Le damos la pizza El pescado También se lo damos Y ahora solamente nos queda El último objeto El que está más lejos El que está en el baño Tenemos que darle Las vendas Entonces ¡Cuidadito! ¡Ah! Ok Vamos ¡Uy! ¿Cómo voy a escapar? Creo que si vengo por aquí no me mata ¿Verdad? ¡Uy! Apenita si no me mata ¡Y ahora! ¡Corre Chuy! ¡Corre al baño! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegué! ¡Las tenemos! ¡Las vendas! ¡Una corrida más amigos! ¡Una más! Pero ¿Cómo le hago para que se vaya? ¡Poblina! Necesito que te vayas ¡Vete! Si tú te quedas ahí Luego yo no puedo avanzar ¡Me vas a comer! Tengo Tengo que alejarme Es lo único que se me ocurre Mira Me voy a poner aquí en esta esquina ¡Y no se va! ¡No se va! ¡La estoy viendo! ¡Poblina! ¡Poblina! ¿Te puedes ir? ¡Por favor! ¡No voy a poder pasar! ¡Es que no hay otro camino! Tengo que ir justo por donde tú me estás bloqueando el paso A menos Que te haga ¡Aléjate! Ok Hemos perdido las vendas amigos Estamos Estamos perdidos Ya no Ya no alcanzo el objeto ¡Poblina se quedó ahí quieta! ¿Y si me quedo por aquí? ¡Vamos! ¡Desaparece Paulina! ¡Vete! ¿Por qué no te vas? ¿Por qué me quieres comer Paulina? Yo no te hice nada Oye Sí En este final No somos ni malas personas No sé por qué Paulina nos quiere comer ¡Bien! ¡Bien! ¡La moví de sitio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es mi momento! ¡Tengo 305! ¡Vamos! ¡Sí! He llegado Pou Tranquilo Tengo Las vendas que necesitas Te he salvado Toma amigo Nos hemos salvado Ya puedes comerte a Paulina Hemos conseguido Hemos conseguido el segundo final Adentro del Roblox ¿Qué feo estás? Lo tengo que decir Pousito Y ahora solamente nos queda Conseguir el tercer final El secreto El final de las cacas Así que volvamos a la casa Vamos a sacar el final de la caquita Así que tenemos que recolectarlas todas Son nueve en total La primera Está aquí Al lado de la estufa La segunda Está abajo del lavabo Perfecto Lo malo es que no desaparecen Entonces no sabes si ya la tocaste o no Vamos ahora a nuestra habitación Que aquí debería de estar la tercera Popó Justo aquí abajo de la tele Está la cuarta Y si ahora nos dirigimos al baño Podemos ver la quinta Popó Que está al lado del retrete Porque alguien no tiene puntería La puntería de hacer aquí al medio Como que no se le da bien al Pousito En el cuarto de juegos Está si no me falla bien la cuenta La sexta Popó Y ahora Las Popós que vienen son más secretas Yo ya adelanté un poquito el gameplay Y estamos donde Pou se lleva a Paulina Donde Pou parece que tiene como que un bigote bien raro Entonces si nosotros abrimos Ey, quiero abrir No me deja No Ok, a ver Pou A ver Pou Si no quieres que abra la estantería Te me quedas quietecito ahí Ahí, quietecito Ahora sí Vamos a abrir la estantería Ya que me deja Y aquí tenemos La séptima Popó Amigos Vamos Ya tenemos siete Poposillas Y para conseguir las demás Tenemos que llegar hasta el final del juego Hay que escapar amigos Pou No me vas a poner Tener aquí retenido Solo me faltan dos Popos más Y estas están justo al final Intentamos escapar Pou no nos deja Y se viene La pelea final Y atentos Que este final secreto Ya les digo yo Que es una tontería Mira, mira Aquí tenemos La octava Popó Bien La agarramos Y ahora falta La última Popó Que está aquí atrás Del sillón Y listo Mira Apareció Apareció una Popó Abajo de nosotros Está aquí al lado De mi VTuber Esto es El final secreto Es una tontería O sea Agarras todas las Popós Para nada Ni siquiera te da Una cinemática Así que Pou Ya valiste He incendiado todo Y mira Ven Da la vuelta por aquí Te va a esperar El arma Mira Pou Tienes que caminar Aquí al centro Voy a ver ahora si Como te disparan Porque no vi la primera vez Toma No me puedo creer Que todo esto Está hecho en Roblox O sea Una persona Se dedicó A hacer la venganza De Pou Adentro de Roblox Y mira Puedes hacer todo Lo que se hace En el juego original Aquí está el Pou Podemos agarrarlo Mira Ahorita está bonito Todavía no se convierte En algo super aterrador Y que da miedo Y puedes Hasta aventarlo Toma Te mando a la chucha Pou Mira Lo puedes dejar También aquí En el Bueno No lo puedes dejar En el sillón Sale volando Y son las mismas misiones Y todo Que la historia De La venganza de Pou Solo que Aquí hay Tres finales Y el que vamos a hacer Es el original En donde nos enfrentamos A Pou Y este es diferente Aquí Cuidadito Porque vamos a acabar Con Pou De otra manera También está el final De Paulina Que luego lo vamos a hacer Y el final secreto De las Popos Así que Primera misión Vamos a alimentar A Pou Pou Te tengo que Llevar a la cocina Te voy a dejar Te voy a dejar Por ahí Y vamos a ver El refrigerador Que hasta me deja Abrirlo Tenemos La comida Como siempre Te voy a dar Esta hamburguesita Donde estás Pou Di Di Am Di Am Así me Ahí Para que te vea la boca Hola Mira Como abre la boca Toma Cómetelo Ahí está Lo alimentamos La barra de la tarea Sube Le seguimos dando Un bananito Más comida Otro banano Y listo Con esto Ya completamos Nuestra primer tarea La segunda Ahora es Lavar a Pou Vamos a descubrir El cuartito Del baño Poucito Tú vas por ahí En el lavabo Así es Espero que tampoco Me salga un Esquividito Por aquí Cuando hagamos El final de Paulina Ok Le agarramos El jabón Y tuki Tuki Mira Le salen Burbujitas Y todo Es que Que te digo Este juego Está bien pensado Este juego Lo tiene Absolutamente Todo Ven Pousito Ahí está Ahora te baño Te baño Te baño Te baño No Necesita más espuma Amigos La tarea me la marco Como a la mitad Espuma Espuma Vamos Más espuma Que salgan espumas Lo mal es que luego El Pou empieza a rodar Por todos lados Es difícil bañarlo Listo Ya lo hicimos Ahora se siente Mal Está enfermito La poción Debería de estar Aquí arrebita Mira Si Aquí está Frasco de vida ¿Quién está enfermo Pou? Así es Eres tú Toma Me pregunto ¿Cómo se va a ver Ya transformado? Yo creo que se va a ver Bien feote Porque pues Está hecho en Roblox Vamos a jugar A la pelotita Con Pou En el cuarto De juegos Que también está Muy similar La pelota Esta si es diferente Ahora es una pelota De béisbol Y el coche Amigos ¿Estás viendo eso? Es un Una pistola Como que Alguien Ojalá lo utilicemos Para pelear Contra Pou Ven Pou Vamos a jugar A la pelota Ahí está Te aviento la pelota Jugamos otra vez A la pelota Dos veces Ah caray La perdí Pelota Pelota Toma Una más Una más Una más Y ya se va a terminar Cansando Gracias Mastico agua Por los bits Listo Está cansado El Pou Mira Se le están cerrando Los ojitos Mira como pestañea Vamos a mimir En la habitación Que También tiene el candado Y todo Cuidado Pou ¿Te puedo dejar Ahí? Ahí está Listo Lo dejamos En su camita En su silloncito Y ahora Yo tendría Que irme A mimir Apagamos las luces Y nos vamos Por aquí A la camita Ya estamos en el segundo día Y Pou Debería de crecer un poco Pero yo Yo lo veo Yo lo veo Del mismo tamaño Vamos a compararlo Ahorita con Paulina Que debe de estar llegando Porque alguien Tocó la puerta Hola Buenas tardes ¿Quién está por aquí? Sí Mira Es Paulina Ahora somos El dueño De dos Pous Y vamos A juzgar Tamaños Sí El Pou Definitivamente Está un poquito Más grande Esto es fiel Al juego Paulina Ven Te tengo que alimentar Y tú también Pou Ven por acá Vamos a alimentarlos A los dos Rapidísimo Ok Pou Tú vas por ahí Manzana Saludable Para ti Se ve que te gusta Comer saludable Y Paulina Quiero Quiero ver Tu boca Paulina Quiero ver Tu boca No gires tanto No Gira Gira hacia mí Es que lo malo Es que no los puedes Dejar quietos Siempre los tienes Que aventar Ahí está Y listo Vamos a darle Mira mira Todos abren la super boca Se ve bien chistosos Ahí está Hot dog Para ti Ahora la pizza También para ti Paulina Queso para Pou Manzanita Para Pou Y me debe de quedar Comida aquí arriba Uy ¿Qué es este sandwich Amigo? Este sandwich Está todo Podrido Guácala Para ti Paulina Que te enfermes De la tripa Para ti Pou Y solamente Queda Ah bueno Ah bueno No espérate Aquí hay una pizza Faltó darles bien La comida Como que no quisieron Comer completamente No Ya no quieres comer Ey Paulina ¿No quieres este sushi? Ahí está Listo Ya lo quiere Bien Hemos acabado Con toda la comida Tenemos Ahora que Ir A la tienda A reponer Comidita Ahorita vuelvo Pou Eh Ni se te ocurra Poucito Comerte a Paulina ¿Ok? Que ya te conozco Solamente voy a salir Unos segunditos Y ahora Lo hiciste ¿Verdad? Lo hiciste Lo hiciste Como en el juego Original Te la has comido Tenemos una nueva misión Encuentra a Paulina Pero No está En el cuarto de juegos No está en el baño Nos dejaron la carta De siempre Mira Dice Querido padre Me fui de casa No me busques Carta de Paulina Pero no la escribió ella La escribió este Pou Es un asesino Vamos al día siguiente Te voy a poner en la cama Y vamos a mimir Juntitos Porque Mañana Es cuando nuestro Pou Se transforma En la cosa Más fea Y aterradora Pou Ya no está En su cama ¿Dónde estás Pou? Oh no Oh no Está viendo El armario Investiga Detrás de la estantería Pou Ya te hiciste Ya te hiciste feo Oh ma Oh Está horrible No 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 sé cuál está peor Si la versión de La venganza de Pou Original O este Pou Mira lo que le pasó En la boca Parece Yo qué sé Parece una papilla Una papa Es una papa gigante Como las del plantas contra zombies Mira, mira, mira Está horrible Y tiene también como que bigote No Pou Vente Estás castigado Te voy a dejar ahí Para allá adentro Yo Investigaré Qué pasó aquí en la estantería Ay no amigos Ay no Vamos a descubrir lo que le pasó A Paulina 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 Oh no Está ahí Paulina Me va a atacar Pou En cualquier momento Cuidado Oh ¿Ese fue su ataque? Está bien chistoso No se compara con el original Y ahora En teoría Aquí es cuando nos Convertimos Ay qué feo Aquí es cuando nos convertimos En la mascota de Pou Y ahora Si nosotros seleccionamos Yo qué sé Ir a la cocina Bot Poto por ir a la cocina El Pou Nos va a llevar Pero Esto solamente cambia ¿Sabes? O sea no nos lleva acá Y estás muy cerca de mí Pou 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 Puedes dejar de mirarme así Estás bien feo A ver ¿Qué misiones tengo que hacer? Toma el fluido Del cajón de la cocina Y la pistola de rayos De la sala de juegos Ok Entonces aquí tengo que buscar Aquí está El fluido Amigos Lo tengo Y ahora Le tenemos que decir a Pou Que queremos ir Al cuartito de juegos Entonces vamos a votar Para ir por allá Y la pistola Yo ya la había visto Porque la pistola está aquí Justo al lado del coche La agarramos Y nuestra siguiente misión es Volver al dormitorio Vamos a armar la pistola Para darle a este Poucito Pou Quiero volver aquí A la habitación Del ZZZ Por favor Llévame Quiero Dormirme ¿Qué hacer ahora? Salir por la puerta Delantera ¿Cuidar a todos? ¿Qué es esto? ¿Me van a cobrar Robux? Por ir ¿Me puedo mover? ¿Amigos? ¿Cómo que me puedo mover? ¿Qué? ¿No me cortó las piernas En esta versión? ¿Y qué es esto De cuidar a todos? Ah Sí Me va a cobrar 99 Robux No No tenemos Robux Estamos aquí pobres Bueno La misión es salir Por la puerta delantera Chao Chao Yo Me voy ¿Puedo volver a la sala? Mira Aquí está Pou A ver A ver Antes de que se dé cuenta Quiero volver a la sala ¡No! No puedo pasar ¿A dónde Paulina? Hay una pared invisible Bueno Tendré que hacer Lo que me pide el juego Tengo que intentar escapar Por esta puerta Pero obviamente No me va a dejar el Pou Y esto va a activar La pelea final Nosotros Contra el Pou Todo feo ¡Ah! ¡Cuidado! Enciende la estufa Es nuestra siguiente ¡Ah! Va rapidísimo Enciende la estufa Corre Corre Chuy Lo tenemos aquí atrás Corre Corre La estufa Encendida Listo Ya está prendida Mira Se está quemando todo eso Coloca La Ray Gun En el sofá Listo ¡Oh! Le disparamos al Pou Haz que Pou pise la línea roja Listo Le disparamos ¿Ya? Esto ha sido todo Lo eliminamos Oye Esto estuvo más fácil Que la venganza De Pou original Pero no podemos rescatar A Paulina Paulina Estás aquí atrás De la estantería Me voy a tener que ir sin ti Adiós Paulina Me voy Hasta la próxima Ahora toda la casa Se va a incendiar Y esto es El Good Ending Te has escapado Sobreviviste A tu amigo El Pou Y estos fueron Todos los finales De la venganza De Pou Pero Acaban de sacar La parte 2 De este juego Y vean Como se ve El nuevo Pou Si quieren Que la probemos Y nos lo pasemos Completo Todos dejen Un like Y suscríbanse Al canal Para que continuemos Con esta venganza De Pou Sardo